Bueno, pues empezamos ya la jornada y mesa redonda. Bueno, quizás quería decir en primer lugar muchas gracias a los dos Rafaeles, a Carmen Palomino, a Ángel y a Rodrigo por ser tan excelentes colaboradores del Instituto de la Ingeniería. Y por supuesto también dar las gracias a todos y a Rodrigo y por supuesto muchas gracias a todos los que estáis participando presencialmente o online en esta jornada que solemos hacer por esta fecha de todos los años. Y también mesa redonda sobre fortaleciendo la ingeniería mediante la excelencia en las prácticas de la empresa. En el Instituto de Ingeniería de España tenemos como misión contribuir al desarrollo de la ingeniería al servicio de la sociedad. El instituto está formado por las nueve principales asociaciones de ingeniería de España con más de 150.000 miembros. Tenemos más de 500 ingenieros voluntarios trabajando en 20 comités técnicos, uno de los cuales es el de Universidad, Formación y Empresa, que tengo el honor de presidir y que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, proponemos que se mejore la interrelación, colaboración y transferencia entre universidades, empresas, instituciones e ingeniería. Este partnership Universidad y Empresa lo estamos llevando a cabo con 15 proyectos que desarrollan cinco objetivos claves. Uno de estos cinco objetivos es mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas, orientación profesional y mentoring. Para reforzar este objetivo, con el patrocinio de INECO y la ayuda de RedFUE y FUE, todos los años hacemos un concurso sobre distinciones a la excelencia en las prácticas de estudiantes de máster de ingeniería y jóvenes ingenieros. Y también hacemos una jornada, que es la de hoy, para promover la excelencia en las prácticas en empresas. Como bien sabéis, desde el Instituto de Ingeniería de España creemos muy mucho en el gran valor que aportan las buenas prácticas curriculares y no curriculares en empresas. Pues bien, ya para terminar, para hablar sobre el concurso, que es el quinto, que nos hablarán Rodrigo y Ángel, y también sobre fortaleciendo la ingeniería mediante la excelencia en las prácticas en empresas, va la ponencia y la mesa redonda de hoy, que ha organizado y modera Ángel San Segundo, con los tres excelentes ponentes que he comentado. Así que, sin más, muchas gracias. Paso la palabra a Ángel. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. En la agenda lo que teníamos previsto es una ponencia sobre los valores asociados a la práctica. Siempre, en años anteriores hemos buscado, pues, a ponentes de prestigio, de experiencia y que aporten, además, en su carrera profesional una cierta vinculación con el proceso de gestión de las prácticas. En este caso, tenemos la fortuna de contar con Rafael Martínez Alonso, a quien la verdad es que agradezco que esté aquí con nosotros una tarde calurosa del verano y con partidos europeos. A todos vosotros también agradeceros esta deferencia. Él es ingeniero en telecomunicaciones y actualmente ostenta el cargo de director de la oficina corporativa de Cantabria Dax. Él es profesor de estrategia en el Instituto de Empresa y, además, pues, tiene desarrolladas una serie de competencias y reconocidas sobre coaching ejecutivo. Además, tiene una serie de reconocimientos en excelencia académica. Previamente, y esta es una parte que, la verdad es que me fascina de tu carrera, fuiste director del gabinete de presidencia de la oficina de estrategia corporativa de Telefónica, empresa en la que entraste de becario, que esto es algo que, verdaderamente, pues, dice mucho de las posibilidades de una carrera profesional. Es el autor de un libro reconocido como el mejor libro de management en 2013 por Lowe Square, que es el manual de estrategia. Y la verdad es que, pues, estamos dispuestos a escuchar tu experiencia alrededor de la práctica y del contenido de la práctica. Pues, muchísimas gracias por estas palabras. La verdad es que, sí, yo entré en Telefónica como becario, además, con la Fundación Universidad de Empresa. Me lo recuerdo bien. Estamos cerrando el ciclo. Sí, sí. No pagábamos IRPF. Era estupendo en esa época. Y, bueno, yo he estado en Telefónica 26 años, con lo que viéndome, pues, imaginaréis que había trabajo infantil en esa época, pero no. Entré en el año 90 en Telefónica como becario y en esa época no era difícil. Bueno, o sea, hubo mucha gente que se postuló, pero realmente no era tan difícil que un ingeniero lo admitirán, porque en esa época, pues, no había tantos ingenieros de telecomunicación y realmente la demanda era alta y durante la carrera mucha gente salía y se iba de la carrera, ¿no? Porque les hacían puestos bien pagados en multinacionales que estaban llegando a España. Yo, sin embargo, pues, sí tenía ganas de completar, ¿no?, todo el proceso académico y, aunque no me venía mal trabajar, pues, prefería hacerlo como becario. Yo opté primero por Alcatel, no me cogieron y me quedé en Telefónica, que no estuvo nada mal, ¿no? No te perdiste nada, ¿eh? Pues yo trabajé en Alcatel. Sí, porque esas son lecciones, ¿no? A lo mejor lo que en esa época, por ejemplo, que tenía el amor, luego dejé de tenerlo. En el año 90, cuando me metí en Telefónica, Telefónica, pues, tenía fama de ser una empresa burocrática, pseudo-funcionarial, y la gente me preguntaba, ¿cómo te has metido en Telefónica? En el año 92 empezó una crisis importante en el sector, que algunos recordarán, y en ese momento me hacían la misma pregunta, pero con otro tono, que era, ¿cómo te has metido en Telefónica? O sea, ¿cómo se hace eso, no? Porque en ese momento, pues, era una apuesta segura, ¿no? Mi proyecto fin de carrera, aunque cueste creerlo, era de inteligencia artificial. Todo el mundo habla de eso, pero realmente la inteligencia artificial lleva mucho tiempo, que es quizá otra lección, ¿no? No cambian tanto las ideas como las tecnologías. Lo que hace que ahora la inteligencia artificial se dispare es el aumento de capacidad de computación y los sensores. Pero en esa época estaba poco, se prodigaba poco. Cuando llegué, estaba en el Departamento Internacional, y había unos trabajos de dimensionamiento de cables submarinos, etcétera, ¿no? Y cuando llegué yo, pues, se me ocurrió plantear a mis superiores que, ¿por qué no utilizaba la inteligencia artificial para dimensionar los cables? Porque yo metía datos en un ordenador, lo tenía funcionando cuatro días, y sacaba algún tipo de cálculo que normalmente estaba sujeto a consideraciones que simplemente, pues, con las tablas que se manejaban no había, ¿no? O sea, yo pensaba que se podían sacar reglas interesantes para ser más eficiente dimensionando los cables. Pues, naturalmente, me mandaron a la porra y no hubo ninguna experiencia con la inteligencia artificial. Y aquí quizá, pues, una lección que también, a lo mejor, alguien que trabaja de becario debe llevarse, es que rara vez tus consejos van a ser escuchados. Quizá es mejor que aprendas el arte de hacer unas preguntas, que por eso sí quizá te aprecien, ¿no? Y, bueno, ahí entré y estuve, pues, como sabéis, o acabo de decirlo, bastantes años. En realidad, no me aburrí porque estuve cambiando bastante de áreas. Estuve, como os decía, en internacional, tanto en la parte de computación, o sea, estuve tanto tocando falsos techos para poner cables, como trabajando en grupos internacionales de cables submarinos. Luego pasé una parte más de planificación, de ahí pasé a inteligencia competitiva. Poco a poco me iba acercando a la estrategia. En ese momento me dieron la oportunidad de formar parte de la vicepresidencia. Luego fui uno de los dos directores. Y luego estuve otros siete años de director de estrategia corporativa en el corporativo Telefónica. En el año 2010, pues, sentí que tarde o temprano tendría que cambiar, ¿no? Y, aparte, me apetecía hacer cosas nuevas. Entonces, hice algo que no sé si lo podemos poner de forma de consejo, pero yo creo que los estudiantes de ahora tienen que resignarse a pensar que van a estar estudiando toda la vida. O sea, yo creo que ahora el... Lo siento. Pero no te libras. El estudiar para estar competitivo en un puesto, aunque sea un estudio que no tenga que ver exactamente con lo que haces, sino con quizá habilidades sociales o habilidades soft, va a ser posiblemente algo que hagamos de por vida y además lo hagamos con gusto, ¿no? Yo, en ese momento, me empecé a formar en coaching, que era algo que me apetecía desde siempre y también empecé a dar clases de estrategia en el Instituto de Empresa, en la Escuela de Negocios. Es decir, que tenía una pequeña actividad fuera de la actividad de mi trabajo. Eso también creo que es algo que no es mala cosa. Igual que suciera a los estudiantes que salgan un poco de las aulas y se metan en el ambiente de una oficina, pues creo que también es positivo que cuando estés en una oficina salgas un poco de tu oficina y estés en otras cosas. Puede ser dar clases, pero también puede ser participar en una asociación como las que aquí representáis. Tener una actividad social, una actividad que puede ser filantrópica o un negocio, no sé. Creo que es algo que es positivo, que te ayuda a obsesionarte y que te ayuda a apalancar otros mundos en el tuyo, ¿no? A las cosas que ves fuera las puedes meter dentro. Yo he aprendido mucho dando clases. Entonces creo que esa es una cosa que también es recomendable, ese paso que yo hice. Y de alguna forma me preparó para lo que pasó después, que era en el año 2017, cuando dejé telefónica, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de lo que es el estudiante, ¿no? Que empieza a trabajar o que está planteándose el trabajar mientras estudia. Yo creo que mucha gente hace el cálculo, se hace la pregunta en modo cálculo de cuánto, ¿no? Cuánto me pagan, cuántas horas tengo que dar. O sea, es una visión transaccional, ¿no? Yo dedico X horas y me pagan tanto. Me parece que no es equivocado, o sea, hay que calibrarlo. Pero también creo que te pierdes cosas por el camino, ¿no? O sea, si tú empiezas ya desde el principio a separar tu vida profesional de tu vida personal, en el sentido de que lo que hay en la oficina no es vida, es mal asunto, ¿no? Yo creo que tienes que reclamar que sea vida todo, lo que haces en el trabajo y lo que haces fuera. Y por otro lado, creo que la pregunta más que cuánto debería ser cuando empiezas quién, ¿no? Es decir, más allá de lo que puedas aprender en el trabajo, ¿a quién voy a conocer? ¿Qué gente interesante hay aquí que me puede ayudar a hacer crecer? Me gusta el ambiente, la cultura de esta empresa. O sea, el mundo de las personas, ¿no? De las personas colaborando para conseguir un propósito, para llevar una empresa adelante. Creo que eso es importante. En lugar de, o sea, pasar de la lógica del aula, que es una lógica bidireccional, ¿no? Hay una persona que habla y otros que escuchan, ¿no? Y donde lo importante para saber si vas bien es responder bien a preguntas, pues cambiar un poco la lógica y estar en una lógica más de red, más de gente que colabora en red y donde creo que te van a valorar más que por tus respuestas, te van a valorar más por las preguntas que haces, porque al final tú vienes de fuera y te es como un aire fresco. Y la gente, además, le gusta ayudar. Yo creo que a la gente le gusta ser mentor. Y si eres joven, pues creo que si haces buenas preguntas, posiblemente te aprecien más que si vas desaliendo, que eso creo que tanto becarios como consultores deberían evitar. O sea, si tú vas a, eres consultor y entras en una empresa y intentas decirles lo que tienen que hacer, pues lo normal es que empiecen a pensar que alma de cántaro, ¿dónde vas? O sea, más vale que tengas, obviamente, preparado la entrevista y sepas con quién hablas, pero que muestre realmente inquietud en ver cómo lo que tú sabes puede trasladarse allí y no tanto en darles de cien. Pues pasa un poco con la gente joven. Y la otra pregunta le tiene que ver con el quién, ¿no? No solamente es con quién te vas a encontrar, sino quién vas a ser tú cuando haces este reto, ¿no? O sea, ¿en quién te quieres convertir? ¿Qué dice en tu historia esto? ¿Qué significado tienes? ¿Qué nuevas competencias vas a adquirir por ese camino, no? Es decir, es muy fácil caer en, como decía, en la transacción o caer en el pesimismo, ¿no? Y el pesimismo tiene una cosa muy peligrosa, que es que suele ser una profecía autocumplida. Si tú eres pesimista y te dejas, pues, obviamente, tienes razón, te va mal. Pero el optimismo yo creo que es importante cuando arrancas los primeros compases de trabajo, porque al final estás haciendo una inversión, ¿no? Es una inversión importante. Estás dedicando X años a la formación que ya has hecho, a la formación que vas a hacer después. Y está la tentación de ser optimista y malinterpretar ser optimista. Y decir, no, optimista es que me va a ir bien. No, yo creo que optimista es el que apuesta. Optimista es el que apuesta a dedicarle un esfuerzo extra a trabajar, un esfuerzo extra a educarse un poco más. Ese es el optimista. El que cree que esa inversión va a ser positiva. El que sale y confía en la vida, ese es, en el fondo, pesimista. Ese dice, vamos a aprovechar, no sé a qué, luego, todo esto se va. Y eso, en el fondo, pues, creo que te reduce tus posibilidades, ¿no? Entonces, esa idea también, ¿no? La idea de ir a los trabajos también con la idea de ¿qué red voy a construir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me va a servir de modelo? ¿Quién me va a servir de mentor? O sea, fijarse en las personas. Creo que fijarse menos en los temas y sí en las personas. Yo hice un máster que fue determinante en mi carrera en el año 2000 y ese MBA, un executive, pues fue muy valioso porque precisamente era un executive. Luego hice un PDG en el IES que también estuvo muy bien, pero fue un poco distinto porque en el PDG no me examinaban y no me supuesto tanto trabajo y tanto esfuerzo como el executive. En un executive te evalúan, hay trabajos de grupos, etcétera. ¿Eso qué significa? Que cuando acabas el programa no solamente has aprendido cosas, sino que además has aprendido hasta dónde puedes llegar tú compaginando tu trabajo con estos estudios. Pues yo creo que al becario le pasa algo parecido, ¿no? Cuando termina su estadía en una empresa, ha aprendido no solamente de la empresa, no solamente ha conseguido una red, ha aprendido también hasta dónde puede llegar y a organizarse también, ¿no? A ver cómo me organizo para ser más eficaz, más efectivo. Y otra cosa que te llevas en los MBAs es el... Te llevas una cosa muy importante que es la red, como decía antes, la red de amigos, etcétera, pero también te llevas una cosa que parece poca cosa, pero creo que es importante que es el vocabulario. Te llevas como un vocabulario, un saber estar que antes no tenías. De hecho, yo creo que la ingeniería es una de las pocas carreras que tiene esa virtud, ¿no? Que aparte de lo que aprendes, también aprendes como una forma de estar y de pensar que es muy ingeniero y que luego es muy valiosa en cualquier tipo de carrera. Entonces aquí ya vamos a la siguiente parte de mi carrera, que es la que he hecho en la empresa que estoy ahora, que es una empresa farmacéutica. Y luego os contaré cómo he hecho el salto de un sitio a otro, pero la verdad es que yo lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que hice antes y sí tiene mucho que ver ahora, ¿no? O sea, yo ahora estoy llevando la oficina corporativa que, como ha dicho Ángel, pues es... No ha dicho que no se entienda, pero lo ha dicho y nadie sabe qué es lo que hago. Eso es intencional. Es intencional, me viene muy bien. La gente me pregunta qué es lo que hago y, bueno, ya le gustaría a mi jefa saberlo. Pero bueno, la cuestión es que ahí han agrupado funciones en las que yo realmente no tengo experiencia, que son, yo soy ahora el que lleva recursos humanos, yo llevo también comunicación, llevo procesos, llevo transformación y estrategia. De todo eso, lo único que he llevado antes es estrategia. Pero realmente el ser ingeniero me ayuda en este trabajo, porque es una forma de pensar ordenada, orientada a soluciones, que es válida. También me ha ayudado la formación que he hecho en coaching, porque te ayuda también un poco a gestionar la principal disciplina que debe tener cualquier organización, que es la gestión de personas, que es el auténtico capital. Más que los laboratorios que ahora tenemos o más que la red comercial, es el gestionar personas, digamos, que es lo que tienen en común. Eso me ha ayudado. Y esto también lo digo un poco como pista. Tú te llevas a cada trabajo que optes tus experiencias. Tú puedes optar por la hiperespecialización, y eso te puede hacer muy valioso, pero también tiene sus riesgos, porque puede quedar algún día obsoleto. Hoy creo que se valora gente que sea, no sé, maestra de dos mundos, que sepa de dos cosas o de tres, y que lo combine de formas creativas. En el mundo, por ejemplo, el mundo del Big Data, que tanto se habla, pues al final el Big Data en sí no es una disciplina, es una combinación de disciplinas, es una combinación de matemáticas, de estadística, y también de conocer un poco el programar, conocer el negocio en el que estás. Entonces yo creo que al final las profesiones que van siendo más valiosas en este mundo de cambio son aquellas que son capaces de ser fuente entre varias disciplinas. Entonces eso es otra sugerencia. Pero les decía que os iba a contar cómo hice un poco el paso del mundo telco al mundo farmacéutico-cosmético, que es en el que estoy hablando. Pues fue muy parecido a lo que hice como becario, porque yo cuando salí de Telefónica mi intención no era trabajar en otra empresa del sector, donde tuve varias ofertas, y lo que hice fue, básicamente, aumentar las clases que ya daba en otras escuelas, las clases de estrategia y de otras clases de clase. También el mundo del coaching, mi práctica como coach ejecutivo y también como formador de coaches. Y también hacía algo de consultoría en Azure Little y en alguna otra consultora. Me salió una colaboración con Cantabria Labs de forma un poco curiosa, porque no me contrataron para, no me contrataron para, como yo pensaría, hacerles un plan estratégico o no me contrataron tampoco para hacerles el plan de digitalización. Me contrataron porque estaban haciendo una transición entre el presidente actual, que entonces también era presidente ejecutivo, y la DOAC. Y por algún motivo, yo había colaborado en una iniciativa que se llama Creciendo, que es para pymes, pero pymes ya, realmente medía una empresa, para conseguir empresas que facturan alrededor de 100 millones, pues que intentaran dar el salto a facturar 400, 500, o sea, que se atrevieran, que se apalancaran y que si tenían calidad lo hicieran. Y yo participé pro bono en esa iniciativa y lo que os comentaba también, que es muy importante la red. Entonces, bueno, pues uno del presidente de Cantabria Labs, Juan Maci, me encontró en un evento y por algún motivo, pues debía pensar que yo tenía, no sé, capacidades de, no sé, capacidades de ansiolítico o algo así, porque me dijo, me dijo, no, no, no es para eso, me dice, no, yo lo que quiero es que cuando nos reunamos, la nueva CEO y yo, como nosotros tenemos mucho carácter, que tú estés ahí y nos ayudes a que tengamos una conversación tranquila. Y dije, vaya hombre, ya, ya le he significado como se ha creído el chat en segundos. Pero bueno, la idea, aquí yo creo, la idea de fondo es que al final tu carrera va a ser una combinación de suerte y de competencias y el resto, la mitad es suerte, la mitad son competencias y el resto, pues el resto obviamente es cero, o sea, suerte y competencias y la estrategia un poco. Y bueno, pues, ¿qué ocurrió aquí? Pues que al final el mundo de los trabajos tiene que ver mucho con las redes y lo que veis aquí pues es un ejemplo de cómo para tener más suerte pues lo que tienes que hacer es pues moverte, estar cerca de los sitios donde puede haber oportunidades y luego aprovecharlas. O sea, yo creo que la suerte no es una cosa inocua, la suerte se puede trabajar y es una combinación de crear suerte, o sea, de crear oportunidades y una vez que llegan aprovecharlas. Y yo cuando empecé con ellos, normalmente yo empecé pues mínimamente trabajando quizá al mes, o sea, cuatro horas, cinco horas y bueno, pues poco a poco fui, me gustó, me gustó la empresa, me gustó el trabajo con estas personas y bueno, yo de alguna forma era un becario, o sea, yo no estaba ya formada completa, yo no tenía otras cosas que hacer, pero bueno, ellos me iban conociendo, yo los iba conociendo y bueno, pues durante seis, siete años pues yo he empezado a trabajar formada completa hace solamente nueve meses, pero hasta entonces he estado entrando poco a poco. Si me he equivocado, no tengo perdón porque he ido aumentando horas cada año y conociendo la empresa mejor, así que no puedo, no es algo que me haya encontrado, ¿no? Bueno, pues esto es un poco también esa idea, ¿no? La idea de, esto de ser becario en el fondo lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida, ¿no? Robert De Niro con 70 y tantos años. En el mundo actual que se están cada vez relajando más las formas de contribuir a empresas, ya hay puestos de interim management, hay, pues tú puedes entrar en consultor, te está viendo un camino típico, y bueno, pues que tú puedes perfectamente saborear lo que es una empresa y ellos también te pueden conocer a ti y puedes acabar entrando. Pero de nuevo, insisto, crear oportunidades y aprovecharlas. Hay que saber cuando llegas a la empresa pues encontrar el fit, ¿no? Entre lo que tú puedes hacer bien, lo que ellos hacen bien y ser muy humilde, ser muy humilde porque tú lo que no puedes hacer es ir a darles lecciones a personas que han construido lo que tienen, ¿no? O sea, muchos consultores llegan a las empresas a, y pecarios a decirles lo que tienen que hacer y la pregunta natural que una persona pues que ha creado una empresa como la que estoy ahora, por ejemplo, puede hacerles y si tú eres tan listo ¿por qué yo soy rico y tú no? Sería una buena pregunta, ¿no? O sea, yo he hecho esto sin saber nada y tú me vienes a decir que lo que estoy haciendo es mal. Entonces, una cosa típica que creo que es importante cuando llegas a un sitio a colaborar con ellos es ser un poquito equilibrado y si tienes cosas que mejorar y decir, hazlo, pero entérate antes de las que funcionan bien. No te cargues, no sé qué te cargas las buenas, ¿no? Intentando corregir las que tú ves como mal, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las ideas que quería dar, ¿no? La idea de que se habla, o sea, la importancia de la práctica, la práctica como aprendizaje, el aprendizaje como algo que vas a hacer toda la vida y ser un poco estratega, saber que en tu carrera profesional hay que crear oportunidades y no las se crean simplemente leyendo o quedándote quieto. Las oportunidades suelen ser en el mundo laboral sociales y si quieres aprovecharlas, pues lo que conviene es que las personas te gusten, que te gusten, que te preguntes cuando te encuentras con alguien qué tiene de grande, qué tiene de hermoso, qué ha hecho bien, aunque sea una persona que te caiga mal por motivos ideológicos o porque no se lava, da igual, pero haz un esfuerzo en pensar qué te puede aportar la persona, qué le puedes aportar tú, ¿no? Y tener un poquito de visión de lo que quieres conseguir porque al final también creo que esta es otra lección que se sale quizá solamente del mundo del becario, ¿no? Pero yo creo que una cosa que también he hecho yo, si no lo he dicho pero a lo mejor lo habéis identificado en mi carrera, es que yo no he confiado en mi aprendizaje a la empresa, o sea, yo obviamente he aprovechado las oportunidades que me ha dado la empresa de aprender, pero yo siempre he tenido una dirección en lo que yo quería aprender. La empresa al final pues tiene unos departamentos de talento, etcétera, que tiene unos presupuestos e intenta que las personas que tienen pues consigan el máximo de competencia en lo que yo les diría bien, pero no necesariamente te van a dar ni la mejor formación ni la que a ti te apetece. Entonces, si tienes un poco de claridad de qué es lo que haces bien, hacia dónde quieres transmitir tu carrera, etcétera, pues una forma de crear opciones de futuro es mejorar tus competencias porque cuanto más competente seas, más libertad vas a tener, menos te van a amedrentar porque tienes más opciones. Entonces, creo que el aprendizaje es importante, el aprendizaje práctico es el que queda y también creo que como se aprende es haciendo preguntas a la gente, a los indígenas de los sitios que vayas, saber cómo te pueden ellos orientar que además normalmente cuando estás empezando pues algo tenemos los seres humanos que queremos ayudar a los que nos van a sustituir o los que pueden ir un poco más allá. Y yo creo que estas son las ideas que quería un poco dejar en la mesa. No sé si ahora os veis a... Pues muchas gracias. Tenemos el encaje este del tiempo que es un poco cruel y además la cultura de la hora es más o menos a uno de segundos. Muchas gracias Rafael. La verdad es que destacaría el hecho del factor humano que es tan importante que la escucha en los sitios donde vas y esa noción de formación continua. Yo recuerdo que en mis tiempos más jóvenes se decía que lo único que no cambiaba era la necesidad de cambio y ahora quizá lo único que no cambia es la necesidad de formarse que es un continuo en la vida y lo digo porque terminé hace 53 años la carrera me parece ¿no? Sí, 53 años y sigo aprendiendo y además reconociendo que lo necesito o sea que no es algo que me preocupe bueno pues luego hacemos un repaso de conclusiones seguimos entonces con la agenda y doy paso a Carmen y a Rafael moviendo nuestra cámara Octavio Carmen alumina es la directora general de la Fundación Universidad de Empresa y la verdad es que encantado de que estés otro año aquí con nosotros compartiendo toda la experiencia que tienes en este tema un placer gracias por invitar pues os pedimos que nos habléis y Rafael que está aquí Rafael Gallego que también es su director de INECO yo también también encantado de seguir participando con vosotros y compartiendo estos momentos y además un verdadero pilar de este proyecto ya que INECO y RESUE son patrocinadores de este programa que tenemos en el instituto yo os quería que nos dierais unas pinceladas sobre la repercusión de la práctica en la empleabilidad y en la carrera quizá Carmen empiezas tú ladies first pues muchas gracias esta es la parte del micropachismo yo estoy callado yo no he dicho nada bien me lo he hecho para preguntar y así pues bueno a mí me encanta me encanta cada vez que voy ahora a algún sitio y me encuentro con que alguien dice que empezó su carrera profesional por una beca de la Fundación Universidad de Empresa porque eso significa que es algo que es un gran exacto este año la Fundación aparte cumple 50 añazos decimos estamos muy orgullosos con lo cual sí que es verdad pues que hemos visto a lo largo y podemos ver a lo largo de los años la importancia de las prácticas nosotros estamos absolutamente convencidos porque creemos que que al final cuando tienes una carrera donde estás estudiando un grado y estás teniendo mucha teoría pero luego te falta la parte de la práctica y sobre todo te falta quizá esta parte de competencias entonces bueno esto era como una hipótesis de partida que siempre hemos tenido y ya en el año 2019 decidimos que teníamos que hacer toda una analítica y hacer un estudio científico que avalara lo que decíamos y desde el año 2019 lo que hacemos es a todos los estudiantes que empiezan un programa de prácticas en la Fundación les hacemos un test competencial al inicio y al final ¿por qué? porque no solo queríamos saber cómo llegan o qué competencias o habilidades llegan cuando llegan por primera vez a la empresa sino queríamos saber si realmente la estancia en la empresa lo que hace es mejorar esas competencias bueno este es un estudio que hemos hecho con los últimos datos con más de 7000 alumnos que han participado en la encuesta y los datos que nos dan es que 100% o sea lo primero los jóvenes y todos llevamos desde los 3 años estudiando y no se han formado en todo menos en competencias y claro esto es un problema real porque luego tienes que salir al mundo real y sin esas competencias pues la verdad es que es un poco complicado y además que tenemos una parte yo creo que muy importante sin desarrollar que tiene que ver por ejemplo con todo lo que son habilidades de comunicación y de relación y esto no es un tópico que digamos que no, no estos son los datos datos ciertos y también decir como es increíble que tenemos muy bajo toda la parte que tiene que ver con la capacidad de persuadir y de influenciar entonces claro si pensamos en todos los otros ingenieros que al final vais a ser los que seáis los líderes de equipo si no tenéis esa capacidad de comunicar y no tenéis capacidad de persuadir pues es muy difícil que podáis liderar un proyecto o convencer a vuestro partner de que vuestra idea es la mejor a mi por eso me gustaba mucho lo de Rafael sí pero hay que escuchar mucho pero hay que también aunque no quiera hay que conseguir toda esa parte de persuadir y luego tenemos también una parte que yo creo que eso tiene mucho más que ver con no tanto con la parte de ingeniero sino con la parte de español es que tiene que ver con todo lo que es el pensamiento empresarial es una de las competencias también que tenéis bajísima y bueno hemos tenido todos bajísimas cuando hemos empezado por primera vez al mundo profesional ¿por qué? porque al final tampoco tenemos esa capacidad de analizar el mercado y esto son cuestiones que hay que ir trabajando y que realmente son importantísimas porque porque la realidad es que sí que todo el mundo en un momento determinado y para unos puestos determinados sí que es verdad que hacen falta algunas competencias técnicas pero sin las competencias las soft skills las competencias blandas o las habilidades es bastante más complicado yo paro aquí y así luego debatirnos si te parece y te dejo sí, sí, sí como quieras estupendo un poco el destino entonces yo voy a dar unas pinceladas de lo de cómo vemos nosotros el mundo de becario desde el punto de vista de la empresa de la ingeniería INECO es una una empresa de ingeniería del transporte somos medios propios de la administración del ministerio de transporte pero también trabajamos con otros ministerios y personalmente creo que hacemos proyectos muy interesantes relacionados sobre todo con el ferrocarril con aeropuertos tenemos unos valores muy presentes de sostenibilidad de medio ambiente digitalización lo tenemos muy presentes con lo cual creo que es una empresa moderna en puntera hemos pasado ya la barrera de los 6.000 empleados con lo cual con los ingenieros cuantos aproximadamente ese dato no he traído una chuleta de de lo que son los becarios pero seguramente la mitad más 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 mucho más de la mitad no tengo los datos pero por aportar datos he sacado en estos momentos trabajando y digo trabajando porque para nosotros un becario trabaja son tenemos 100 tenemos del orden en los últimos años de una media de 250 becas normales y un porcentaje de los que se quedan del 40% que podría ser más si el propio becario estuviera interesado también en continuidad que muchas veces no continúan porque le surgen otras posibilidades otros estudios y quieren la movilidad geográfica supongo que es clave en vuestro caso ¿no? Sí ahora estamos apostando mucho también por la deslocalización también para 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 apostar por porque con los tiempos que corren el teletrabajo está muy presente y se puede trabajar a distancia ¿no? Entonces eso es un factor también que tenemos en cuenta entonces desde nuestro punto de vista para nosotros los becarios son fundamentales son tenemos que tener cantera tenemos que tener cantera porque en estos momentos estamos en un momento de crecimiento seguimos el crecimiento y necesitamos ese relevo generacional y son fundamentales no solamente por por tener en un futuro técnico sino también porque vemos que nos aportan mucho vienen con unas aunque es cierto que le faltan esas habilidades que dices pero bueno como cualquier persona cuando empieza con algo nuevo pues tiene que desarrollarse y eso la verdad es que no te lo enseñan en ningún sitio al final es poco a poco ir adquiriéndolas pero venir con otra soy de otra generación venir con otra mentalidad con otros conocimientos que nos aportan mucho sobre todo en las nuevas tecnologías digitalización informática y sois un complemento ideal y nos lo tomamos muy en serio en ningún momento intentamos aprovecharnos mucho menos sino que somos conscientes de las limitaciones de que tenéis que aprender a mí me ha encantado también y coincido con lo que ha dicho Rafael de preguntar no hay nada peor que alguien que venga pensando que ya saben que porque ha aprobado una serie de asignaturas ya tiene los conocimientos suficientes y no queda muchísimo para aprender muchísimo entonces tiene que preguntar tenéis que preguntar tenéis que adaptaros tenéis que equivocaros traeros y levantaros no pasa absolutamente nada entonces con esas premisas de que no se os puede exigir unas responsabilidades porque esta es en formación para nosotros es un complemento ideal y lo tenemos muy presente intentamos cuidaros que participéis en proyectos interesantes para haceros atractiva la profesión para haceros atractiva la empresa y podáis continuar con lo que queráis y si no recuerdo mal algún mecario vuestro ha llegado a ser presidente de alguna de las filiales del entorno vuestro del director sí, sí director general de carreteras creo que es el director sí en general todos casi todos empiezan como becarios y el mundo vamos a llegar a estos todos estudiantes en prácticas en el término correcto que luego menos luego pasa lo que pasa no, pero realmente es decir el mundo de las prácticas es fundamental es ese lugar donde tienen que adquirir la parte de experiencia práctica que se necesita donde además nosotros vemos cómo evoluciona cómo evoluciona ya toda la parte esta que os decía de competencias como es persuadir e influir cómo avanza toda la parte de resolver problemas no tanto y a lo mejor problemas técnicos pero que incluso tienen mucho más que ver problemas del propio grupo de cómo lo resuelves todo el tema se desarrolla mucho la competencia de cómo formular estrategias o otra también muy importante que es cómo decidir y actuar muchas veces cuando estáis haciendo las prácticas que yo estoy de acuerdo 100% contigo es decir solo se puede aprender haciendo esto de voy a aprender con lo mismo solo estudiando pues maldita parte que solo se puede aprender haciendo y aprendes mucho más o sea que no hay es necesario este periodo nosotros además estamos convencidos que cuando realmente se aprende es cuando tienes una práctica de calidad y una práctica de calidad pasa por un sitio donde te exigen porque en el mundo real cuando vas a pasar al mundo profesional te van a exigir por lo cual si es tu primer trato con el mundo profesional te tienen que exigir y donde además se reconozca tu trabajo hay muchas veces cuando se dice no, no es que están utilizando su trabajo bueno yo yo no me puedo imaginar que estés trabajando en un proyecto de ingeniería y que dices ah vale hazlo todo esto pues espera que lo voy a tirar a la papelera y vamos a empezar de nuevo no voy a utilizar hombre yo de verdad la teoría es una cuestión y luego con la práctica esto es inviable y también por eso también digo que para que una práctica de calidad tiene que ser una práctica remunerada ¿por qué? porque hay que poner en valor también el trabajo que hace ese estudiante en prácticas en la empresa que hace el trabajo que hace el trabajo tiene que estar tutorizada tiene que ser remunerada y tiene que estar recompensado el trabajo pero eso tiene que hacer un trabajo y si entras por primera vez en el mundo profesional tienes que entrar con con las mismas fórmulas que el resto de compañeros y si tu compañero está haciendo unas horas pues tú tendrás que también decir no se te van a pedir responsabilidades eso está claro porque no eres un trabajador pero sí que tienes que aprender haciéndolo tienes que hacer en las mismas condiciones que el resto porque si no esto es bastante sería bastante fake y yo creo que llevaríamos a unas prácticas que no merecen la pena ¿qué nos parece la relación entre práctica y TFM? es una pues nada que ya ha puesto mucho más difícil a partir de ahora porque alguien que está haciendo el TFM es un estudiante en prácticas debería cotizar la seguridad social o no debería cotizar la seguridad social o sea lo que siempre se pensó que el TFM o los doctorados industriales era lo que realmente podía llevar mucha más innovación acaban de ponerle cuoto desde el 1 de enero del 2024 porque ahora ¿qué? ¿cotiza o no cotiza? la universidad dice que según dice seguridad social no debería cotizar pero claro la empresa dice pero si va a estar en mis instalaciones y no está haciendo prácticas ¿cómo no lo voy a dar de la seguridad social? o sea yo en este momento lo que veo es que hay un problema legal para decidir un TCM si no lleva asociada a las prácticas curriculares de un máster aunque parece increíble perdón por hecho de otras sesiones que hemos hecho similares a esta en alguna de las que he participado se percibió también la importancia en una práctica de tener unos objetivos ahora se diría retos para la práctica unos hitos y unos quick wins ¿creéis que esta parte es verdaderamente sustantiva en el proyecto? sí yo creo que el objetivo tiene que estar siempre presente y nada como comentaba los ingenieros somos recuadriculados tenemos que tener un objetivo marcarnos un camino buscar el camino crítico el más corto el más eficiente entonces yo creo que forma parte del aprendizaje forma parte del aprendizaje que exista en estos objetivos para que no no dividir al final y al final creo que es importante y tiene que tener para nosotros es muy importante porque esto sería como vas a diseñar el proyecto formativo al final es una parte formativa del estudiante como vas a diseñar ese itinerario y como lo tienes que hacer no solo con el estudiante sino de la mano del tutor o sea para nosotros de las cuestiones más importantes es cómo entiende el tutor ese papel que se convierta casi en mentor del estudiante ¿por qué? porque al final es la persona que va a estar con él dándole el feedback un buen tutor será esa persona que el alumno recordará siempre como la persona que le dio la oportunidad de aprender entonces es muy importante que sepa dar un feedback que sepa expresar cuando algo ha ocurrido mal y no olvidemos que el 99% de los tutores no tienen ningún tipo de formación en recursos humanos ni en coaching ni nada por el estilo entonces desde desde la empresa desde la universidad y desde instituciones con nosotros con la fundación lo que tenemos que hacer es fomentar toda esta parte de tutorías hay en en la ley de FP salió es decir hay una parte muy interesante porque con todo el tema de la formación dual en el fondo las empresas a partir de ahora ya no van a ser entidades de actividad de práctica sino que se tiene que convertir en entidades formadoras y yo digo ostras digo pero el pobre tutor ahora también se tiene que convertir en formador y los van a tener que certificar pero alguien nos tiene que formar y pues claro ya es como todo lo dejamos ahí entonces bueno para mí de los papeles más importantes en las prácticas son los tutores ¿tenéis contenidos en vuestra fundación de apoyo a la formación de tutores? sí tenemos un programa además que se llama Tutorama solo para formar a los tutores y para ayudarles y para darles herramientas y para hacer ese seguimiento para que sepan como siempre decimos no podéis esperar siempre al viernes para dar feedback porque seguro que el viernes no tiene que registrar antes tiene que ser algunos tutores correcto sí ya previamente reconocidos por la empresa todos los que cualquiera que quiera hacer el programa no hay ningún problema está abierto sí la verdad es que es una de las que me contribuyen interesante muy bien tenemos un minuto o dos minutos previamente para algún punto que consideréis que merece la pena destacar tú has dicho una cosa que me gusta mucho la práctica de calidad que nosotros en el instituto la llamamos prácticas de excelencia lo que vamos buscando son prácticas en las que ganan todos gana la empresa gana el alumno o la alumna y gana la universidad por cierto la universidad me parece a mí que podría comprometerse algo más en estos programas pero bueno esto es una reflexión ya que soy un poco cascarrable pero ¿algún mensaje que consideréis que merece la pena destacar para hacer que la práctica acabe siendo una práctica de excelencia como ha dicho el compromiso total por parte del estudiante también sí pues es un compromiso mutuo y es difícil porque tanto el mundo del estudiante como el de la empresa pues tiene el tema tiempo ¿no? como el proceso más escaso que es como las años de unicornio es como el condomitín más escaso y claro que hay es el tiempo de los directivos y es difícil pero sí el compromiso pero parece la pena como ha contado Rafael también al final estás creando la cantera estás tú mismo aprendiendo al enseñar yo creo que te hacen mucho bien no solamente como reemplazo de talentos sino como duoperspectiva y todas formas de conectar con las nuevas generaciones las empresas les viene muy bien el tener gente joven dentro prácticas y hay una cosa que sí que me gustaría y para todos aquí es que a lo mejor habéis hecho oportunidad es una práctica y no os gusta lo que habéis hecho no pasa nada nada absolutamente nada es el primer sitio donde incluso vale para decidir qué es lo que quiero descartar ¿vale? y me quiero dedicar a otra cosa que yo creo que ponemos en las nuevas generaciones esta obligación de ahora tenéis que saber qué es lo que vais a hacer para el resto de vuestra vida pero por favor ¿qué tontería más grande? es decir ahora lo único que deberíais pensar es en qué me quiero o a qué me quiero dedicar los próximos cinco años y luego ya vendrá o sea porque además conforme se está moviendo todo entonces por favor quitaos esa losa que además yo imagino como ingenieros tendréis que de verdad el mundo cambia en cada momento y podéis volver a decidir a lo que os queréis dedicar cada día de vuestra vida yo yo soy periodista de formación o sea creo que me dediqué los cuatro primeros años de mi carrera profesional y luego lo dejé y me reinventé de nuevo entonces siendo además ingenieros tenéis el mundo por delante o sea por favor quitaos este agobio de que todo el mundo que os dice que ahora tenéis que decidir vuestro futuro mucho menos decidid a qué os queréis dedicar en los próximos años y ya está nada más yo quería daros un mensaje ya por terminar que seáis valientes y que afrontéis este periodo en vuestro vuestra carrera profesional con ilusión con ilusión y que disfrutéis de los momentos que vais a tener pensando en que va a ser la base de lo que vais a desarrollar si no os gusta se puede cambiar no pasa nada lo más probable es que a lo largo de vuestra carrera cambiéis varias veces o de trabajo de empresa o de sector como en el caso de este ejemplo que tenemos aquí y no pasa absolutamente nada pero tenéis que disfrutar de este momento tomároslo así que no os hago bien nada preguntar hacer compañeros y tomároslo con una actitud positiva disfrutarlo Muy bien pues deciros que el instituto tiene en marcha desde hace cinco años un concurso de distinciones a la excelencia en las prácticas y estamos ya en el proceso final de evaluación de las candidaturas que se han presentado y le voy a pedir a mi compañero Rodrigo Pérez que compartimos la coordinación de este programa que nos diga en qué situación está ahora el proceso de selección y cuáles son un poco las grandes cifras Muy bien muchas gracias Ángel bueno tanto a Rafael como a Carmen también muchísimas gracias por vuestra ponencia la verdad es que seguro que les ha encantado a todos los asistentes ya sabéis que este concurso tiene la finalidad de premiar tres prácticas de ingeniería realizadas en empresas establecidas en cualquier territorio en España que se consideren excelentes con este adjetivo siempre tenemos problemas todos los años porque muchos de vosotros consideráis que vuestras prácticas no son excelentes ¿no? y la verdad es que se necesitan este tipo de eventos este tipo de concursos para haceros ver que lo que hacéis es excelente y que es de lo más valiopinto y muy muy interesante entonces ya sabéis que en las prácticas tenemos una serie de criterios de valoración que son descritos muy bien muy precisamente y si alguien tiene alguna pregunta estamos encantados de responderos y básicamente en este momento estamos en el momento en el que estamos analizando todos los trabajos que cumplan todos los requisitos que están señalados en las bases y van a ser evaluados durante las próximas semanas por un jurado y se os comunicará a aquellos alumnos alumnas que hayan sido seleccionados como finalistas normalmente el número de finalistas suele ser del entorno de 7 8 9 de los básicamente entre 25 y 30 candidaturas recibidas son candidaturas recibidas de toda España la mayoría son de fuera de la Comunidad de Madrid como es lógico al tener mucha más gente y bueno básicamente una vez pase esa primera evaluación y se os diga si habéis sido admitidos o no como finalistas el jurado se constituirá dentro del mes siguiente al cierre de las presentaciones al concurso y deberán emitir el fallo antes del 22 de noviembre de este año de 2024 tenéis que saber que no se van a comunicar los nombres de los premiados hasta el mismo acto de entrega de los premios de tal manera que ninguno de los finalistas que se os invitará a acudir al evento sabrá si es el ganador o si es uno de los dos accesibles normalmente bueno la evaluación de las candidaturas normalmente tiene dos partes en una primera el jurado valora la documentación aportada por todos vosotros y luego tras esa valoración se irán seleccionando los finalistas que vayan obteniendo mayor puntuación pasarán a esa segunda parte de la evaluación y en esa segunda parte de la evaluación se os pedirá a esos que han sido declarados como finalistas un vídeo donde presentéis vuestro proyecto ese vídeo normalmente no debe tener más de tres minutos normalmente hay una teoría que dice que todos tenemos que ser capaces de presentar nuestro trabajo nuestra tesis lo que queramos presentar en tres minutos o menos luego la calificación final será el resultado de una evaluación de las dos partes anteriores contenido y presentación de esos trabajos y bueno nada más no sé Ángel si es mejor si te queda algo por decir si no que los asistentes nos hagan cualquier pregunta que tengan sí realmente si hay alguna cuestión pues estamos encantados de contestarla siempre dentro de esta cultura de no rebasar los 60 minutos que tenemos tenemos 5 minutos para pues atender a cualquier cuestión que tengáis bien si sois candidatos al concurso actual bien si queréis ser candidatos en el próximo concurso que yo espero ya que tenemos aquí a los patrocinadores a Redfue y a Ineco que continuaremos gozando de su apoyo para patrocinar un sexto concurso nos sigue haciendo mucha ilusión a los que montamos esto hace 6 años ¿verdad Rodrigo? y Cristóbal el seguir apoyando una actividad que pone en valor trabajos que de otra manera es difícil que afloren y apoyar desde este desde este canal de comunicación que es el instituto y las propias los propios canales de Redfue y de Ineco las carreras profesionales de los finalistas ¿no? creemos que podemos echar una mano y de hecho nos parece que de las finalistas de las primeras concursos pues hemos seguido en contacto con algunos de ellos y nos causa mucha satisfacción ver como también sus carreras siguen una trayectoria pues francamente de progreso ¿hay alguna cuestión que que surja en este momento también si tienes alguna cuestión? Beatriz simplemente preguntar las ponencias serían en septiembre ¿verdad? bueno los finalistas los finalistas serán dados a conocer como ha dicho Rodrigo en las próximas semanas y luego habrá un proceso ya de presentaciones finales esos vídeos cortos etcétera que será después del verbo en torno del octubre antes de noviembre ¿alguna cuestión más? el concurso es una parte de la estrategia del instituto y hay otras actividades dentro de nuestro comité que lo que tratan es de tenemos alguna muchas gracias por compartir gracias pues lo que queremos es fundamentalmente pues trasladar esta importancia que tiene la práctica además es una es una paradoja la ingeniería parece que se sustenta de gente pues con mucha experiencia pero la vida de la ingeniería futura depende de que ahora tengamos buenos ingenieros y buenas y esto es una cosa que lo tengo absolutamente claro yo que no pude hacer prácticas porque en mi época era prácticamente imposible ahora yo ya estaba trabajando ya que era la práctica ya cotidiana pero recuerdo que en algunas empresas en las que trabajé y lo suelo contar cuando venían las personas a realizar las prácticas salía el comité de dirección a recibirles porque era la entrada de Sabia Nueva en aquel laboratorio de imate que teníamos en la empresa nacional de óptica bueno pues de verdad que para para todos los que estamos alrededor de este proyecto y la verdad que estoy encantado de que Red FUE siga ahí FUE sigáis apoyándonos desde la Red FUE para todos los que estáis allí al final tened en cuenta que somos 23 fundaciones con 46 universidades en casi todo el territorio español o sea que os podemos ayudar desde cualquier parte de España en cualquier momento pues como digo estamos encantados de seguir apoyando esta iniciativa que consideramos que es verdaderamente crítica para conseguir que esta este concepto de ingeniería que no tiene que ver el concepto actual de la ingeniería con el que tú estudiaste o el que yo estudié hace 53 años y está absolutamente abierto a ser pues esto renovado ampliado y necesitamos Sabia Nueva y necesitamos también fortalecer un concepto de una ingeniería mucho más moderna mucho más abierta mucho más conectada con el factor humano y que sea capaz de resolver problemas que para mí la clara definición del ingeniero es alguien que trata con humildad como ha dicho Rafael de resolver problemas en otros esta mañana esta hora y media tratando que la impresora se conectara con quien bueno he conseguido al cabo de una hora de seguir las distintas webs que me daban pizzas tips y tal he conseguido imprimir pero esta tarde ya no imprimía entonces la inestabilidad de la solución no es ingeniería no es ingeniería por Dios y llamamos ingeniería a cosas que no son ingenierías entonces bueno disculpadme pero hay veces que me vuelvo un viejo profesor cascarradio bueno la mañana ha sido muy dura bueno pues entonces cumpliendo con las normas de la casa terminamos entonces agradeciendo a todos vosotros y especialmente a los que nos visitáis y nos habéis compartido toda la experiencia y a vosotros por supuesto el estar con nosotros y nada que seguimos apoyando este tipo de iniciativas con si cabe todavía más ilusión muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias bueno muchas gracias pues hemos tenido gracias